Sí, bueno, Reyes Rosas, alguien tiene que decirle algo, no ha visto dos faules en muy poco tiempo y han sido derrotas poco merecidas. Llegaban los dinamitas, los dueños de la casa, son los que están imponiendo las condiciones en el Grupo Internacional Revolución en contra de los piratas. Y ahí el castigo que se llevaba el hijo del pirata Morgan, le rompía la máscara, el hijo de máscara año 2000, el estrellón, el lazo al cuello, buscaba con ese mortal hacia el frente y el primer eliminado era el campeón de los pesos completos, después trataría de terminar con la pesadilla que seguiría por ese mismo camino. Ahora la tercera caída, Sillas, ya con la máscara rota, el hijo del pirata Morgan con una nueva máscara tuvo que regresar, el hijo de máscara año 2000, se iban para abajo las estacas que le clavaban a Ciencaras Junior, tijeras, toda la movilidad y los castigos combinados que tienen los piratas para tratar de llevarse, pero primero la falta que le daban, pero no iba a resultar esto, Driver que le daba Ciencaras Junior al pirata que era el primer eliminado. Sí, que se iban en pie de guerra, por supuesto, y ahí a las malas los sacaba del cuadrilatro, se seguía metiendo a pesar de estar eliminado. Y después la huracarrana, parecía definitivo en favor del hijo del pirata, pero le da la vuelta el hijo de máscara año 2000 y se hace acreedor a la gran oportunidad por el campeonato. Con el campeonato, me rellen de mí, no lo quiero, lo exijo, para la próxima semana, ¡síganlo! ¡Síganlo! Lo acabo de ganar, así que vamos a hacer esa lucha, porque no te tengo miedo. Vamos a hacerla más atractiva, ¿por qué no? Este grande se lleva los dos cinturones, ¡síganlo! ¡Síganlo!